Quien tenga desarrollada la razón objetiva es un iluminador. Mas hay seis grados de desarrollo de la razón objetiva. Estos seis grados se conocen por los tridentes que existen en los cuernos. ¿A qué cuernos me estoy refiriendo? Cuernos de plata de los hierofán. A los cuernos de Lucifer. Este Lucifer no es otra cosa sino la reflexión del logos en nosotros. La sombra del Señor. Ubicada dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro universo interior. Para nuestro bien. ¿Podríamos acaso ascender hasta el gólgota del Padre? ¿Por otro camino que no fuera el cuerpo de Lucifer? Las espaldas de Lucifer. Imposible. ¿Podría alguien acaso trabajar en la forja de los cíclofes? Sin el impulso de Lucifer. Imposible. Lucifer da el impulso. Si nosotros sabemos clavar la lanza en su costado. Lo vencemos. Vencido el dragón, subimos. Lucifer da el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.